Bueno, pregunta para... Tati. Bob Marley nació en Jamaica o Estados Unidos. Tres. En Jamaica. ¿Qué? Uy. Bob Marley en Jamaica. Es cascarita. ¿Por qué se agarra así? Pues porque es que ya pasamos un accidente. No, pero es que eso es con la ducha. Eso es de frente, no le va a pasar nada. Pero tranquila que la respuesta es correcta. Ah. Bueno. Salud. ¿El cantante Cristian Castro nació en Argentina o en México? Tres. Dos. En México. En México. Y lo pensó, lo pensó y me hizo sufrir aquí. Claro, correcto. Pues órale. Tati. ¿El bombo es un instrumento de percusión o de viento? Tres. De percusión. Percusión. Muy fácil. Claro, obvio. Shalom. 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 Uy. Escucha. Fliss corno. Uh. ¿El fliss corno es un instrumento de viento o de cuerda? Tres. Dos. De viento. ¿Por qué? ¿Por qué? Fliss cordon, pues de viento. Sí. ¿Por el corno? Por el corno. Fliss corno, claro. ¿Cómo suena? Ay, no lo molesten, es correcto. Correcto, correcto. Gracias. Dios mío. Bueno, Tati, escucha. Micrófono. En caricaturas, ¿de qué raza es el perro Scooby-Doo? Tres, dos, uno. Ay, un dálmata. Un dálmata. ¿Cuál dálmata, Tati? Punto para los otros. Un gran dané. Muy buena puntería, ¿no? Me lo pusieron. Bien, Shalom. Bien, bien. Mami debe estar muy orgullosa. Mire cómo quedó, Tati. Ay, ay, ay. Esta es la catapulta del saber. Al que no responde bien, le toca el castigo. ¿Cómo le fue en casa con las preguntas? Bueno, ronda, ronda, preguntas de todo tipo. Castigo también muy merecido. Lo cierto, familia, es que aquí hay dado paz.